Soy yo, pero que es actor, que es director, que es productor, pero sobre todo que es piloto, además de muchas otras cosas. Y hoy es responsable de poner a disposición aviones para poder rescatar a aquellos desplazados de la terrible guerra que en esta época y en esta actualidad tenemos hoy en Ucrania. Por eso te saludamos, Enrique, y te agradecemos un montón que nos hayas atendido. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, para entender un poquito de qué se trata estas organizaciones que ponen a disposición aviones para poder rescatar a desplazados de la guerra, ¿es así? ¿Y vos sos uno de esos que ha puesto a disposición su conocimiento y aviones? Sí. Nosotros tenemos una organización que se llama Solid Air, que es una ONG, con la que hacemos estos vuelos y ponemos a disposición de misiones humanitarias, de apoyo logístico, de ayuda humanitaria, los aviones, los pilotos y, bueno, combustible y lo demás. Y también colaboramos con Open Arms en todas las misiones. Y operamos en una ONG que rescatan a un favor mediterráneo. Y trabajamos cerradamente con ellos. Y hasta el momento, ¿qué han podido hacer, qué han podido lograr? ¿Y cómo es este proceso? ¿Qué pasa después? ¿Cuál es ese destino? ¿O cuál es el objetivo con el que ustedes trabajan? El objetivo es alivianar cualquier catástrofe humanitaria o alertar de situaciones que puedan llegar a catástrofe, como la pesca ilegal, por ejemplo, que hemos relevado acá. No solo acá, sino en la corte senegal y en la británica también, en donde están depregando las fuentes laborales, que después forzan la migración marítima, que después nosotros también lo hacemos de volar para Open Arms. Estamos instalando el tipo de radares de búsqueda y esas cosas para encontrar las falsas en el agua y darle más rápido la posición a los barcos de Open Arms para que los saquen del agua y que todos llegaran los barcos hirios. Y a la vez también hemos relevado las pescas ilegales en la Argentina. Ellos son cosas que se pueden hacer como un avión que tenga alcance y que tenga autonomía, porque ya van a ser posiblemente un gran tipo. En realidad, todo el objetivo de esto es tener aviones de liñegría, gestión de riesgo de liñegría y roto de liñegría, haciendo tareas de apoyo humanitario. Así es lo que surgió, la idea de hacer la humanidad. Sí, y es tremenda la repercusión que están teniendo. Cinco ucranianos llegaron en las últimas horas. ¿Qué nos podés contar sobre Irina, sobre Bogdan, sobre Alina y sobre estos dos menores que traía esta última misión? ¿Vos pudiste estar con ellos? ¿Cómo fueron recibidos? No, sí, muy poco, porque en realidad estás abocado a lo que es tu misión, que es la guerra del avión. Obviamente, estás a cargo de la logística, estás a cargo de ver que las mascotas embarquen y se embarquen bien, y no sé dónde tienen que ir, con las cajas que tienen que ir, que los pasajeros estrenen todo de nuevo, que la comida esté, en fin, un montón de cosas que, obviamente, la tripulación de caminos también no hace. Pero, quiero decir, está como con una tarea. Lo que sí vi fue el reencuentro con los familiares acá, que eso fue el motivo. Fue un motivo, fue unas poquitas cosas lindas que vi. Han trabado más de mil refugiados ucranianos. La verdad, fue una gotita de alegría en el día de tanta tragedia. ¿Hay alguna manera en la que podamos sumarnos, en la que la gente que nos esté escuchando pueda colaborar con estas misiones que hacen? Todavía no, porque no tenemos organizado el trabajo voluntario. O sea, hoy día, la única manera de colaborar sería el sindicato del 747 o siendo el dipulante de cabina. Pero en el futuro, no duro que sí, porque organizar el trabajo voluntario es casi como organizar una empresa, por más que no haya suelos. Es un trabajo en el que hay muchas personas que se tienen que ocupar, de avisar, de llamar, de decir, de coordinar. Y eso, lamentablemente, todavía no lo tenemos listo, porque nos agarró un poco a contrapierna. No esperábamos en la gente demanda al poco tiempo empezar a volar. Enrique, te agradecemos muchísimo este tiempo y esta comunicación con Arriba Córdoba y te mandamos un saludo desde acá. No, gracias. Un abrazo. 8 y 54, leíamos uno de los relatos que estaban haciendo sobre estas familias que venían y tal como él decía, el reencuentro fue lo más emotivo, una esperanza o las ganas de encontrar un futuro, en este caso, en nuestro país. Sí.